Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 17 de agosto. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, canceló este jueves la autorización de funcionamiento de la Universidad Centroamericana, UCA, y creó la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro para suplantar a la Casa de Estudios Superiores confiscada por la dictadura. El CNU informó sobre la creación de una nueva universidad estatal para supuestamente garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de pre- y posgrado de la UCA, que era propiedad de la Compañía de Jesús. El CNU nombró a las autoridades de esta nueva universidad, Alejandro Genet Cruz como rector, Luz Marina Ortiz, vicerectora, y Moisés Palacios, secretario general. Esta decisión se da después que, a través de un oficio judicial, el régimen acusó a la UCA de terrorismo, entre otros delitos fabricados, y ordenó la incautación de todos sus bienes en favor del Estado. El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, reclamó que se revierta y corrija la confiscación de la UCA, y valoró que las acusaciones contra la universidad jesuita son totalmente falsas y sin fundamento alguno. Sosa hizo el reclamo en una misiva dirigida a la Curia Provincial de Centroamérica, en la que expone parte de las arbitrariedades en este proceso. Sosa señaló que un juicio justo sacaría a luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando desde las protestas juveniles del 2018 contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la sociedad civil. Las universidades y organizaciones jesuitas de Centroamérica también condenaron la confiscación de la UCA y exigen a las autoridades nicaragüenses que suspendan estas agresiones contra la comunidad universitaria del país. La justicia sandinista condenó a ocho años de prisión al periodista Víctor Tikai por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, informó el diario La Prensa. Tikai fue secuestrado por la policía en abril pasado, cuando daba cobertura a una actividad de la Iglesia Católica en Nandaime, Granada, como reportero de Canal 10. La Fiscalía acusó a Tikai el 19 de mayo pasado, fue declarado culpable el 9 de junio y trasladado del Distrito 3 de la Policía en Managua al Sistema Penitenciario Nacional La Modelo, pero fue hasta este 15 de agosto que recibió su sentencia de cinco años de prisión por supuesta traición y tres por ciberdelitos. Líderes religiosos, expresos políticos y defensores de derechos humanos condenaron la confiscación de los bienes de la Universidad Centroamericana UCA. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, exiliado en Estados Unidos y también desnacionalizado Silvio Baez, calificó de indignante la injusta e ilegal confiscación de la UCA de parte de la dictadura sandinista. Por su lado, el excarcelado político Félix Maradiaga dijo que el reciente ataque de la dictadura contra la UCA es una acción sumamente grave que representa un golpe a la educación y la libertad de pensamiento en Nicaragua. Para el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la incautación de bienes a la UCA se trata de un robo a la comunidad universitaria y un golpe definitivo a la educación superior en el país, pues a la fecha son al menos 27 universidades las cerradas y confiscadas. El académico Ernesto Medina aseguró que la confiscación de la UCA es un acto que la dictadura viene fraguando desde 2018, cuando se dieron las protestas cívicas lideradas por los estudiantes universitarios de Nicaragua. Pero todos sabemos de que la UCA jugó el papel que jugó principalmente por estar ubicada donde está ubicada y porque sus muchachos tienen un grado de conciencia mucho mayor que el promedio de los jóvenes en Nicaragua y estos muchachos dieron el paso que yo creo que todo joven con un poquito de dignidad tenía que haber dado. Medina señaló que el régimen esperó cinco años para cerrar la UCA, porque esta medida le significa muchos problemas, además que no podía argumentar cuestiones académicas como hicieron con otras universidades privadas canceladas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica puede ver la entrevista completa con el académico Ernesto Medina. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos el reportaje de Nicas Migrantes. Cuatro estudiantes se integran a estudios en Costa Rica ante el cierre de sus universidades. En este trabajo les presentamos los relatos de cuatro universitarios que intentan culminar sus estudios fuera y dentro del país ante la cancelación de sus casas de estudios y el cierre de los espacios de la libertad de pensamiento en Nicaragua. Nunca imaginé que comenzara a confiscar universidades privadas. Yo quería terminar una licenciatura, ¿verdad? Y no la pude culminar. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!